Y en Villa del Rosario visitamos a la compañía BioSoya que desde hace 10 años le da valor agregado a la producción primaria. Vemos el informe. Estamos celebrando los 10 años justo en este año, pero es muy importante para nosotros para tener una visión del mercado, que nos conozcan de esta manera. ¿Cómo nació BioSoya? Bueno, BioSoya nace, son cuatro socios, a su vez son primos entre sí. BioSoya, productores agropecuarios, que en sus inicios se dedicaban a todo lo que es la producción agrícola. Primaria. Primaria de granos. Entonces, bueno, y decidieron en un momento darle un valor agregado a la producción y tuvieron esa idea de desarrollar lo que es hoy en día la estrusado de soja, que bueno, el producto principal es el aceite y el subproducto, el ácter de soja. Bueno, y ellos con esa idea comenzaron la construcción en ese momento de lo que es la estrusado de soja, que hoy en día ya, bueno, tiene 10 años BioSoya gracias a esa idea que surgió en ese momento de decir, de cambiar, de salir del confort de la producción, por ahí decirlo, de la producción agrícola, a generar un valor agregado que hoy en día es muy importante, ya sea para la propia empresa, sino para el país que genera el valor agregado. Después, en un momento, se lanzó lo que era la idea que en su momento tenían, era darle el valor agregado a todos los commodities. Bueno, se fue por el trigo, que ese fue uno de los desafíos más importantes para la empresa, porque, bueno, llevó mucho tiempo de desarrollo y trabajo para poder lograrlo, que hoy en día, si se puede ver, tiene ya hoy, ya un año de vida el molino. Se desarrolló la producción de biodiesel, la de biodiesel, bueno, más que todo era esa energía, volcarla a todo lo que es los transportes propios para solventar ahí, no utilizar combustibles. ¿Los proveedores de la materia prima son los campos propios o compran a terceros? No, no, tenemos de producción propia y también de terceros, que ese por ahí es una de las finalidades de lograr captar cada vez más clientes que vuelquen su producción y generar un valor agregado de la misma. Nosotros solamente estamos haciendo un mercado local, más que todo, tendremos 100, 120 kilómetros a nuestra redonda, lo que es volcando todo lo que es nuestra producción. Después el resto, por ahí puede haber algunas excepciones, pero por lo general se vuelca todo a mercado interno. Desde ya, muchas gracias y espero que este 2022 que está por comenzar sea, que traiga mucho trabajo, porque, bueno, acá la Argentina lo que necesita es trabajo y generar valor agregado para mejorar lo que es la producción y el bienestar de todos los argentinos.